La alegría La misma lengua me han muerto estos años de la marina verde ¡Ey, Rismas! ¡Mirala! ¿Ya? Estas aún no están como debieran A lo mejor así porque no ha lloviado mucho y... Lleva razón, prima, por samplar las cigüeñas verás Y si no la miedes, se llama mi soledadio al salir de bendecir las tortas Y así ha sido, este año ha dado ¡Hola! El con su mano lo puede Con los ojos te ordena sentate y con los ojos te besa ¡Ssss! Se le ve llegar con la era, con la mirada valiente del lobo Todo el mundo la aprecia y la respeta Cuando está contento, frunce a un lado de la nariz muchas veces el día Sin que se le muevan hasta la cara ¡Hasta que te saca la risa! ¡Ya! Cuando está enfadado es todo como un mirele Algo se mueve, prima Algo está por pasar Un rato de los adentros No sé Algo que se mueve lento, como si no pasa nada Me hace creer que no pasa nada Que todo sigue igual que antes Quiero llorar y... Y no me deja Hay veces que me doy cuenta que es calva y siento un hueco Y aquí, de un brazo me llevará un ojo Moreno y alto Y fuerte Y del otro brazo me llevará el lobo Mi padre Ha sido decir Si quiero Tampoco Ya me ha nacido una criatura con la pobreza entre los dientes De casa me metí Otro que es un buen hijo Que no es moreno ni alto Ni fuerte Que no es un lobo Consumido Como una rama seca Rojo Como una sandía gocial Lleno de mala leche Como la risa una llena Sí, estoy tranquila ¡Cambetero! ¡Mira! ¡Comborachito! Mira a que me le decía Que con un buen nego forrajero Se le supiera visto un tunderón palmo de los suelos Pero él no Toda año la mamá Y me ha Y cosecha Si ya eres mujer Si ya eres mujer Ponte el mandil niña que hay faena que hacer Una señuelita de borracha de crías que sobreviva Que la muerte pague cuando te vas Que no me dejas ni pena Para poderte llorar Para poderte llorar ¿Tú crees que eso será prima? Las primas Se han cosido las bocas Por miedo a contagiarse de su rareza Recio Como el hongo a la plaza Como el hongo a la plaza Turece como el membrillo Sensato Como una madre Ya Ya sé que me decías que tú al ponerse Y dices caso o no Aunque la tierra no sea buena A uno que es su tierra como la que más Se vuelve lento Engañando Convenciéndome de que no pasa nada Esclamando sube por mi brazo Haciéndome en un hueco ¡Mira! Ya baja por la loma padre ¿Dónde vas, lina? ¿Por qué le ha dado? ¿A qué correrá tanto? Que se va a agujicar Mira tú Te vas a caer justo a la de padre ¿A que te coja? Si todos los que te cantan en el pueblo No son tan buen partido como la hiena ¡Ya estás tardando! Niña, si no estás contenta Con el mayo que te he echado Mañana si vas a misa Con el mandir de otro lado Tengo que ir a meter Las patatas Como el que las cultiva Con estas manos que me dio mi padre Algo se monta mis adentros Corre por mi brazo Descargan de que ella está llegando a mi mano Rasca las llamas de mis dedos Les estiran para agarrar la hogar del medio hombre Lo arrastra hasta la puerta de la cuadra Lo tumbo en los agos de patatas Mira mis dedos retrocerse Arrancar sus puertas Arrancar la silente borracha de sus ojos Fronteras de su último pensamiento El frío esquilazo de la cuadra Blanco patatas sobre su alma